¿Qué es la maestrancia? Por eso hoy no proyecto nada, porque el primero que me dijeron Víctor y Gozón fue la voz, y entonces yo digo, bueno, pues te toca hablar, no vas a poner imagen, y luego ya pasaron al ser que canta. Entonces, cuando yo oigo a Víctor, sobre todo, pero también a Gozón, ellos siempre hablan en singular, y entonces yo tengo una escucha con ellos que lo que dicen en singular yo siempre lo pongo en plural, automáticamente. Entonces ellos me dijeron, el tema va a ser el ser que canta, y entonces, vale, los seres que cantan, bien, perfecto. Entonces, muy buen tema, y me apunto. Ya tenía, por lo tanto, un primer tema. Entonces, los seres que cantan como Gozón, en fin, mil cosas, pero no solo profesor de canto, sino que también, incluso canta, incluso canta. Yo le he oído varias veces, tiene muy buena voz, por cierto, pero canta en un orfeón. Entonces, claro, pues yo en casa, mi pareja canta en un coro, en el coro de la escuela musical, un coro modesto, no es como, no sé, Orfeón no nos cierra, aunque tiene prestigio internacional, ¿no? Pero yo siempre me fijo en lo pequeño, en lo mediano, eso es el gran coro, el gran Orfeón, ¿no? Pero están los pequeños Orfeón, los pequeños coros, lo pequeño, y yo siempre presto atención a lo pequeño, bien. Entonces, los coros, porque Belén, mi pareja, ensaya en casa, ensaya en casa para ir al coro, y entonces yo estoy ahí trabajando en mis cosas, y ella está ensayando, ¿no? Y entonces me traspasa temas, y tenemos, por lo tanto, una relación compleja y curiosa. Bien, segundo, por lo tanto, yo hace muchos años sí estaba más inspirado, y tenía un buen tema, racionalidad coral. Y entonces yo les os dije que yo iba a hablar de racionalidad coral, el coro, como forma de racionalidad. Esto, pues, desde hace ya 20 años más o menos, dediqué mucho tiempo a esa cuestión con algunos amigos. Me gustó, hice un texto así, titulado así, la racionalidad coral, lo mandé a algunos colegas y amigos, gustó mucho. Me animaron, pero no lo publiqué, y por lo tanto, hoy tengo un tema inédito, o sea, inédito, mío. O sea, eso sí es mío, pero ya todos los demás ya no son míos. O sea, todos los demás me vienen del repertorio, y varios salieron ayer mismo, y ahora mismo también siguen saliendo los temas. Pero, digamos, hombre, sí hay algo de oficio que yo tengo que hacer, como Víctor ha dicho, yo soy un declarado leibniziano, vamos, en el sentido de que leibniz siempre me inspira. O sea, no es que yo sea un escolástico de Leibniz, ni un escolarca, ni mucho menos, pero siempre... Y entonces voy a hacer un breve apunte leibniziano al título de Los seres que cantan, y es posible cantar. Es posible cantar, claro, a mí que empíricamente se cante, eso a mí no me convence. O sea, no es un argumento filosófico, la empiria. Entonces hay que estudiar las condiciones de posibilidad del canto, o sea, digamos, si se hace filosofía. Y bueno, por lo tanto, es posible condiciones de posibilidad, condiciones conceptuales, quiero decir, pero también conceptuales. Entonces ya con esto llegamos a un tema de si... Yo ya llevo años aquí en este seminario y siempre lo planteo, si hay música sin sonido. O sea, entonces voy a hablar de ese tema, como José María he discutido más de una vez sobre esta cuestión, y vamos a seguir, o sea, vamos a seguir porque, por lo tanto, ya es un tema, digamos, que retomo. Pero que ese tema ha surgido de este seminario de música y filosofía. Bien, entonces, siguiente idea. Bueno, perdón, no voy a hablar de esto porque me alargaría, pero el término ser para mí me suscita reticencias, reticencias, si no, rechazo. O sea, entonces esto es mi sesgo y punto. Entonces ya lo declaro, como ya en el Congreso Internacional de Ontología del año pasado, ya toda mi ponencia fue atacar la noción de ser y hablar del hacer, hacer versus ser. La decisión es muy sencilla. La idea anterior al ser es el hacer. Esto lo digo como tema que no voy a tratar hoy porque lo traté muy a fondo en octubre del año pasado y, por lo tanto, es otro de los temas, como digo, que subyace a este repertorio que estoy resumiendo. He dado cuatro. El quinto es la acción de cantar, coherente con el hacer. Entonces lo importante no es el ser que canta, lo importante es cantar, cantar. ¿Qué modo de hacer es ese? ¿Qué eso genere modos de ser? Bueno, sí, uno puede ser músico, igual que a mí me llaman filósofos, yo siempre rechazo esa terminología, pero, vamos, no puedo evitarlo porque quien manda es la gente y no uno mismo con respecto a lo que uno hace. Es decir, que yo entiendo que si uno hace algo de manera muy continuada y lo hace bien y tiene prestigio, por ejemplo, yo puedo decirle a Isabel que es una gran pianista, pero de mí no lo diría. O sea, porque entonces mi reticencia respecto al término ser, lo importante es hacer y hacer bien, hacer lo mejor posible. De nuevo, con una connotación laimniciana. Bien, paso a la acción de cantar. ¿Quién canta? Bueno, ayer en la exposición de José María Sánchez Verdú ya vimos que cantar, vamos, o sea, el pluralismo es clarísimo en el canto. Vamos, en el canto incluso salió el tema de si todos esos cantos son música o no, que eso es un tema de gran envergadura. Es decir, la música probablemente no es un género del canto, el canto no es una especie de la música. O sea, probablemente el aristotelismo, digamos, basado en la noción de ser sus géneros y sus especies, en el momento en que entra con la pluralidad de culturas y modos de cantar, que José María nos ilustró perfectamente bien, choca, choca, porque ahí se ve claro que hay modos de cantar que no son musicales o que muy difícilmente pueden ser considerados de ser o no, no son ve el canto, ve el canto ni hablar, o sea, eso es clarísimo que no. Y digamos, ahí hay un tema muy bonito. Yo voy a introducir, por sugerencia, se me ocurrió ayer como nota, yo siempre tomo notas cuando escucho a la gente, cantar A, claro, el ser que canta, pero cantar A. Entonces, yo hubiera preguntado ayer, pero no hubiera llevado el tema a otro lado, cantar, si cantan los muertos, o sea, mi pregunta hubiera sido si los muertos cantan. O sea, claro, ese es un tema relevante, pensar, porque si no estamos hablando de el ser vivo que canta, pero no del ser, porque los muertos son, o sea, no cabe la menor duda. Los muertos son humanos, o sea, siguen siendo humanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no por morir uno deja de ser humano. O sea, estoy ahora utilizando el término ser en el sentido canónico del término, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, los seres vivos que cantan, bueno, pero... Pero, ¿y los seres muertos? ¿Cantan o no cantan? Ayer, José María, al final, aludió a los ángeles, y claro, naturalmente, el canto de los ángeles es un tema clásico, canta como un ángel. O sea, vamos, hay que guiarse por el uso de las palabras, ¿no? Y los demonios también cantan, faltaría más, hay cantos demoníacos, ¿no? Y voy a, al final, aludiré algo a esta cuestión. Bien, entonces, sexto tema. Perdón, termino. Cantara, es decir, cantara Dios, cantara Dios. O sea, yo hace años comenté si había música o no en la Ciudad de Dios, y sí que la había, según señalaba Agustín, pero era siempre la misma, siempre una cantinela, siempre alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, que era la música de la época, ¿no? Entonces, claro, yo prefería el infierno, claramente, porque vamos, en el infierno, ya solo con las chispas del fuego y las torturas y tal, pues uno cantará, aullará, gritará y hará de todo, ¿no? Pero por lo menos hay una variedad en por qué estar haciendo siempre o menos durante toda la eternidad, que pues no, yo lo lamento, pero con todos mis respetos para los creyentes que pueda haber en esta sala. Sexta idea, dejando la opción de cantar, por lo tanto, paramos, ya voy a dar un paso hacia mi tema, que es cantar y sus circunstancias. No hay canto sin circunstancia, o sea, entonces, ni música sin circunstancia. Entonces, por lo tanto, esto lo voy a retomar a continuación. Sexta idea, perdón, cantos individuales o colectivos. Esto engasta con la racionalidad coral, pero efectivamente es completamente diferente el cantar un aria o cantar un coro. Yo he estado en Praga cuando fui en abril y el coro de los esclavos de Nabuco era una maravilla. Entonces, a mí eso me emociona profundamente esa canción por motivos que luego, en todo caso, igual me da tiempo de mencionar y si no en el diálogo. Vale. Séptima idea, cantar y callar, cantar y callar. Uno no puede estar cantando todo el rato, imposible, imposible. Entonces, hay que saber callar en un momento dado. Incluso, antes de ponerse a cantar, hay que callar, hay que meditar un poquito, o sea, antes de lanzarse. Y esto lo hace cualquier cantante, cualquier instrumentista, cualquier director de orquesta. Entonces, hay un momento de meditación. Este es mi tema profundo de hoy, o sea, este es mi tema profundo. Es decir, no me interesa el canto en el presente, sino el vamos a cantar, vamos a cantar. No cantamos, vamos a cantar. Ese es el momento que a mí me interesa. O sea, el momento en que uno duda, me lanzo, no me lanzo, nos lanzamos. Estoy hablando de músicas colectivas, de coro, ¿no? Y, bueno, una vez que uno ya se ha lanzado, pues ya no tiene remedio. O sea, siempre que le salga la voz, o que los instrumentos suenen bien, ¿no? Pero hay un momento de meditación profunda, de silencio profundo, de silencio profundo, en donde se calla todo el mundo, se calla todo el mundo. Es decir, y eso es el silencio a coro. Es decir, voy a poner el ejemplo de un concierto con orquesta, pero quizá mejor es un aria. Es decir, en el momento en que va a cantar, llega el momento en que va a sonar un aria. Ahí, vamos, el director, el tenor, la soprano, los instrumentistas, el público tutti y quanti, saben que viene lo que viene. Y entonces ya todos ya están cantando. Ya están cantando. ¿Qué cantan? Cantan sus neuronas, que van a cantar. O sea, cantan las neuronas todavía sin sonido. O sea, pero entonces, digamos, y esto, digamos, yo esto lo voy a llamar, retomando la idea de José María de ayer, lo voy a llamar resonancia. Resonancia, pero no resuena en las paredes, sino que resuena, ¿dónde? Resuena en la memoria, en la memoria de la persona, resuena en las neuronas. O sea, las neuronas son, las redes neuronales, perdón, son una caja de resonancia, una caja de resonancia y funciona siempre. Es decir, que si uno ha oído tal melodía, tal aria, etcétera, tal coro, entonces, y vuelve. Es que no solo es cantar. Es que el cantar, como muy bien ha expresado Isabel, es que hay que ensayar 100 veces antes de ponerse a cantar. Y esto es condición sine qua non, o sea, el cantar es un recanto, o sea, es decir, se recanta, en el término no se utiliza, pero bueno, ahí va. Entonces, en cualquier caso, vuelvo al momento del aria, eso es un silencio a coro, es decir, es un silencio que dura medio segundo, pero ahí está la clave, ahí está la clave, este es el momento decisivo. O sea, es donde está en juego el canto, el canto coral, el canto coral, porque ahí mentalmente el director, vamos, de la orquesta o de la ópera, vamos, si no canta, pues, si no canta mentalmente, los intérpretes, los cantantes, el público, y voy a exagerar un poco, canta hasta la sala, canta la sala, canta la sala. O sea, y con esto, y la sala acompaña, esa sí que acompaña, no la pianista. Pero, digamos, y eso es la circunstancia, o sea, eso es la circunstancia en un sentido fuerte, orteguiano, tal y como interpreto yo a Ortega, al cual voy a pasar a continuación. Bueno, entonces, en Ortega, en estos silencios a coro, hay un momento que es clave, y es que el director, no se sabe qué, o el primer violinista, bueno, hay un momento de afinamiento de los instrumentos, es un momento maravilloso. Yo disfruto el momento de afinamiento de los instrumentos, porque este es el momento, digamos, caótico, caótico, no ordenado, y voy a terminar con eso, o sea, es decir, si hay coros caóticos, y entonces, pues, el coro que canta, y canta bien, como el de Watson, pues, bueno, ya triunfan, y ya con el triunfo ya tienen bastante, ¿no? Pero conseguir, en el momento de meditación previa a la instrumentación, al concierto, conseguir cada instrumentista, y con la voz supongo que se hace igual, digamos, concierta, afina, concierta su instrumento, y cada cual concierta el suyo, o sea, y lo tiene que hacer bien, el instrumento tiene que estar afinado. Entonces, y en un momento dado, ya cuando todo el mundo da por afinado esos instrumentos, ya al final viene el director y ya empieza la sinfonía, vamos a suponer, ¿no? Pero esto es la coralidad, la coralidad. Es decir, que los instrumentos, los instrumentistas, perdón, tocan a coro, tocan a coro, y si además hay voz, entonces ya hay canto y vibración, sonido, en cualquier caso, pero previa meditación, previo conocimiento, previa repetición de lo que se canta, o sea, no hay canto sin repetición. No me ha dado tiempo todavía de leer el discurso de José María Sánchez Verdú sobre repetición, pero me interesa extraordinariamente. Y, perdón, y añado otra cosa. Hay que contener la respiración. Hay que contener la respiración, porque en el canto empírico, en el canto empírico, en el canto mental, no. En el canto mental, en el canto sin sonido, no hay respiración ninguna. Y esa es su fuerza, esa es su fuerza, la del canto mental. Yo cuando musito, cuando yo hablé del tarareo, el tarareo, y aquí en esta misma sala, entonces el tarareo, cuando decía solo mental, sin sonido alguno, entonces ya son solo las redes neuronales las que están entonando esa melodía, tarareando en silencio. Bueno, entonces, digamos, ahí el coro tiene un verbo, y que es muy importante, que es corear. Entonces, claro, yo con todos mis respetos, cantar está muy bien, y corear. Corear plantea un problema importante, o sea, muy importante, me refiero desde el punto de vista de la filosofía, o sea, de la filosofía de la música, en este caso, corear y concertar, o sea, dicho en los términos que tú has aplicado, Isabel, hay que concertar, pero en un momento dado hay que corear, y corear se hace, corear se corea muchísimo, se corean nombres propios, se corean nombres de todos, se corean himnos, vamos, o sea, es decir, en el canto colectivo, lo del corear es muy importante, no es lo mismo que cantar corear, y por lo tanto, hay una propuesta para el debate. En cualquier caso, retener la respiración, retener la respiración, incluso retenerla varias veces, o sea, en un momento dado, hacer ejercicios de tal manera que uno esté realmente inspirado, inspirado, y por lo tanto, quiero decir que sin respiración no hay sonido, no hay sonido, no hay canto, perdón, sin respiración. Y entonces, claro, esto, como no salió ayer, pues esto sí es una pequeña aportación mía, o sea, el ser que canta respira, pues hay que decirlo, hay que decirlo, porque si no, no canta, y sea el ser colectivo también. Y ya termino en este repertorio con un excursus orteguiano, que es el centro de lo que yo voy a decir a continuación. Yo llevo, pues todo un curso, en realidad es del 15 de agosto, de julio, perdón, del año pasado, después de estar aquí en Ronda, yo fui al archivo Ortega Madrid y descubrí un libro de Ortega, descubrí un libro que es un título bellísimo, Excursiones por el País de Lente, y ese libro, pues no está ni catalogado, ni siquiera escrito por Ortega, pero sí está diseñado, tiene un índice, hay muchos materiales, hay varias carpetillas, y yo a la vista de, me gustó el título, Excursiones por el País de Lente, dice, pues te dedicas. Ese libro ha avanzado mucho, se va a publicar el año que viene, pero ha generado un segundo libro, y entonces ha generado un segundo libro, que es el Ortega que guarda silencio, los 12 años de silencio. Entonces va a haber dos libros, editados por mí, de Ortega y Gasset, uno, Excursiones por el País de Lente, y segundo, 12 años de silencio. 12 años de silencio, es un título que Ortega puso, pues para justificar de alguna manera su silencio, bueno, no sepulcaba, lo piaba un montón, pero él no podía retener en cualquier caso su verbo, pero en cualquier caso, en temas políticos, en temas referidos a España, sí que se cayó, y estuvo muy bien que se cayara, estuvo muy bien que se cayara, porque claro, él quería salvar a España, salvar la circunstancia, y decía claramente que su circunstancia era España. Entonces, bueno, lo que sucedió después de ese lema, no lo voy a recordar, pero claro, si en un momento dado, la circunstancia que tú quieres salvar, y has sido líder en la salvación de esa circunstancia, se te desvencija, hasta tal punto, que hay una guerra civil, cruenta, terrible, terrorífica, que no ha habido paz civil, no ha habido paz civil todavía, guerra civil sí, pero paz civil todavía no ha habido en España, bien, entonces Ortega dice, bueno, pues ha sido un desastre, o sea, he fallado, y se calla muy bien, o sea, es decir, una postura honesta por parte de Ortega, no solo se calla políticamente, y entonces en ese momento, ¿qué hace? Se exilia, con razón, o sea, es decir, toma una decisión, es cierto que está presionado, y le piden pronunciarse, José Antonio Prima de Rivera le decía, pronuncie usted a favor de nosotros, el Frente Popular le decía, pronuncie, firme usted, este manifiesto, y Ortega se cayó, se cayó, y coherentemente se fue, no tenía otra solución, o sea, cuando decides guardar silencio de verdad, entonces tienes que emigrar, entonces este tema que es muy bonito, muy bonito me refiero, y que está muy debatido, yo lo sigo, todo en base a las notas inéditas de trabajo de Ortega, y a sus propias notas autobiográficas durante su época del exilio, y ese va a ser el libro 12 años de silencio, bien, entonces he hecho este repertorio, que ha sido como siempre me suele hacer a mí, muy largo, solo de los 10-11 temas que he mencionado, solo voy a tratar tres, brevemente además los tres, el primero, la racionalidad coral, que ya digo, como es tema mío, y en realidad, si no lo publiqué fue por algo, luego lo explicaré por qué no lo publiqué, esto porque el texto gustó, la racionalidad desde mi punto de vista hace 20 años, es una capacidad de acción valiosa, que se ejerce en una situación y a lo largo del tiempo, o sea, por lo tanto, no es una facultad innata, no es cierto, una criatura al nacer no es un ser racional, esto yo se lo he oído decir a Víctor López Pín varias veces, tú no eres un ser racional porque no hablas todavía, y tienes razón Víctor, entonces, por lo tanto, una criatura en el vientre de su madre, en proceso de formación, no es un ser humano, no es un ser humano, ni una, tiene potencialidad de llegar a ser racionalidad de ser humano, pero de ninguna manera la racionalidad viene dada, sino que es algo que se construye, que evoluciona, evoluciona a lo largo de la historia y también evoluciona a lo largo de la evolución personal. Quiero decir con esto que yo soy ahora más racional que hace 20 años, y entiendo que incluso mejor, creo que he mejorado desde el punto de vista racional, porque yo antes mi racionalismo era muy simplificado, y ahora ya uso un concepto ya variado, complejo de racionalismo, mientras que hay gente de mis colegas de lógica, que vamos, que usan un concepto de racionalismo, que creen que eso, si P entonces Q, pues esto ya son racionales, pues no, o sea, lo único que se ha hecho es recetar una cosa. Bueno, tercera idea, la racionalidad admite grados, y tiene un contrario, que es la irracionalidad, ¿qué va a ser la irracionalidad? Entonces, en mi enfoque, precisamente por eso no termine de publicar el libro, con un colega, con Paco Álvarez, porque yo afirmé ya que la racionalidad es un valor, di ese paso, y por lo tanto, y como todo valor tiene su contrario, que es la irracionalidad, y tiene grados, como todo valor. Entonces, hay grados de racionalidad. Incluso apliqué esto al concepto de realidad, y decía, también la realidad es un valor, y también tiene su opuesto, su disvalor, lo real, como lo existente, lo existente es un valor, y lo inexistente es su disvalor, como el ser. El no ser es el disvalor del ser, y por lo tanto, cuando uno habla de ser, hay que entrar en el terreno de los valores. Pero, dejo esta cuestión, la racionalidad tiene grados, admite grados, como su contrario a la irracionalidad. Entonces, claro, ya se entiende por qué yo no podía publicar esto de la racionalidad coral, porque yo tenía, y no se me ocurría, tenía que hablar de irracionalidad coral, para ser coherente con mis propias propuestas en filosofía de los valores. Entonces, mientras no se me ocurriera que hay racionalidad coral, no me cabe duda, pero que hay racionalidad coral, pues no veía. Entonces, ahora sí, ahora he avanzado, y creo que sí lo hay. Bien, dejo esta cuestión, todo esto depende de los agentes, bien entendido, lo cual no quiere decir que no haya valores objetivos, hay valores intersubjetivos, subjetivos, pero también valores objetivos, como el de respirar. Si uno contiene la respiración demasiado tiempo y no se lanza a cantar, pues la palma, la palma, ¿y qué se le va a hacer? O sea, es una necesidad fisiológica. Bien, y por último, termino ya con esto, el primer movimiento o tema que quería tratar sobre la racionalidad coral. Pero, perdón, termino no, porque tengo que leer un par de cosas breves. Supongamos un coro que canta. Son agentes colectivos que integran acciones individuales en un conjunto, por ejemplo, en una orquesta o en un coro sin más o en un orfeón, previos ensayos, entrenamientos y asignaciones de la misión de cada cual. Cada cual tiene una misión asignada y se tiene que atener a ella y tiene su trozo de partitura. No tiene la partitura entera. Quien tiene la partitura entera es el director del coro o el director de la orquesta. Pero, Isabel, cuando tú estás con tu partitura y Mario te pasa tu partitura, el cantante lleva la partitura en la mente. Tú también, claro está. Pero, en cualquier caso, digamos, cada cual tiene que cumplir bien su oficio y solo si cada cual hace bien lo que hace, entonces sale efectivamente la música. La música, por lo tanto, es resultado de una acción coral en donde entre instrumentistas, cantantes, directores, más el público, ¿por qué el público? El público es clave. El público es clave porque el público tiene que aportar una cosa fundamental que es la atención. La atención. En el concierto del otro día, el director, digamos, nos pidió, lo hizo con gracia, dijo, han estado ustedes muy atentos, pero ahora les voy a pedir más atención. Bueno, pues eso es. Entonces, en ese momento, el público se crece y va más y el concierto mejora. El concierto mejora. Es decir, por lo tanto, el público es activo. Es activo. ¿Por qué? Porque puede estar pensando en otra cosa, incluso mirando el móvil, vamos a suponer, pero claro, eso sería una barbarie. La gente, el público tiene que estar atento en un coro, en un concierto, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto se entiende bien y con esto queda claro que el público que permanece en silencio, pero esa atención a coro, atención individualizada, cada cual está atento, más o menos atento. Yo cuando estoy en un concierto o en una ópera estoy pensando en otras cosas. Tomo notas, escribo, etcétera. Hay gente en cambio que está devota y se le ha parecido el Espíritu Santo y cada cual está atento a su modo. Entonces, esta pluralidad de atenciones era lo que yo quería subrayar hoy. Bien, paso a Ortega y Gasset. Entonces, paso a Ortega y Gasset rápidamente y voy a citar solo a Ortega. Aquí sí que voy a intentar ser estricto. Voy a ser un vocalista de Ortega y Gasset. Voy a ser un vocalista y si hago comentarios me llamas la atención Víctor y me dice no, no, se trata de que tú vocalices y no comentes. Primero, el genio de la guerra y la guerra alemana de 1915. En tiempo de guerra, cuando la pasión anega a las muchedumbres, es un crimen de leso pensamiento que el pensador abre. En tiempo de guerra, el pensador tiene que callar. Y esto lo dice en 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Lo dice, no, lo escribe. Está polemizando con Scheller, con Max Scheller, que tuvo una polémica durísima, con Max Scheller sobre la guerra, precisamente. Y el hombre que aparece ante los demás dedicado al ejercicio intelectual no tiene derecho a mentir. Esto es Ortega. Uno se tiene que callar porque si habla de la guerra tiene que mentir necesariamente. Y lo dice luego. En beneficio de su patria es ilícito al comerciante, al industrial, al labrador, mentir. No hablemos del político porque es su oficio, naturalmente. O sea, si un político no miente muy bien, pues que se diga a otro oficio. No solo los políticos, hay muchísima más gente que el arte de la mentira lo tienen que dominar y controlar perfectamente bien. Eso no quiere decir que no puedan decir verdades, pero el arte de la mentira lo tienen que dominar. Pero el hombre de ciencia, en el caso de Ortega, el filósofo, cuyo menester es esforzarse tras la verdad, no puede usar de la autoridad esa labor ganada para decir la mentira. Lo propio acontece con el artista y con el poeta. O sea, que el artista y también el músico. O sea, un músico en tiempo de guerra no puede mentir y por lo tanto no puede dirigir himnos militares. O sea, tiene que callarse, tiene que callarse, es así, y retirarse del oficio. El poeta tampoco puede lanzar odas a quien sea. Entonces, digamos, y esto es Ortega joven y este pensamiento lo mantuvo Ortega toda su vida. Bien, segunda cita de Ortega. Hay en toda cosa la denodada resolución de exteriorizar su intimidad. Aquí parece una idea muy profunda de Ortega, lo íntimo, el ensimismamiento, he dicho, como lo diría, años después. Vista bajo cierto sesgo, la vida del mundo parece consistir en un formidable afán lírico. O sea, la vida, esto es la iniscuro, es un afán lírico, una indómita voluntad de expresarse que yace en todo ser. Si cegamos los cauces sonoros, la voz, el rumor, el gemido, uno se expresa mediante el gemido, se expresa mediante el grito, se expresa, ayer lo decías tú, José María, muy claramente, y lástima que no haya podido venir Tomás porque iba a hablar de esos temas, iba a hablar del grito y yo quería ver cómo hablaba Tomás del grito, porque no solo hay canto, hay que gritar, hay que gritar, Godzón como director grita un montón, o sea que lo digo en broma, perdón. En cualquier caso, la fuerza expresiva, dejo esta versión, de esta manera, bajo la presión del silencio, nace la mímica y se dispara el gesto. Aquí tenemos otra condición de posibilidad del canto. No se puede cantar sin gestualizar y eso no solo en el bel canto, en el bel canto la gestualización es fundamental en la ópera, pero todos los presuntos cantantes que presentaste ayer, José María, todos gestualizaban y muchos bailaban y muchos bailaban y por aquí ya voy a Ortega, es decir que la idea es si puede haber un canto que no se abre el canto sin danza. Y Ortega diría que no. Entonces, voy a intentar mostrar esto. Siguiente frase, muy bonita, el cine mudo, el cine mudo, ha mostrado el cinematógrafo cómo basta con suprimir la voz de los hombres y el ruido de las cosas para que la vida, aún la más vulgar, deslizándose tácita sobre la pantalla, adquiera un inesperado dramatismo. Cuando la gente se calla y solo gestualiza, de verdad surge el drama. O sea, esto dice Ortega, frase, vamos, pensamiento profundo, de gran envergadura y esto, yo soy muy aficionado al cine mudo y creo que el cine sonoro ha perdido calidad. O sea, y en color ya no digamos, o sea, prefiero el blanco y negro al color, sin duda. Y, en fin, y otro, es decir que pensar que porque hay innovaciones tecnológicas, haya mejora, no es cierto. Desde el punto de vista humano, de expresividad, de expresar el drama, el drama que es la vida, efectivamente, el cine mudo es magistrado. Bien. Sigo, y ahora sale el tema de la atención, José María, esto es lo que yo quería citar, porque este texto yo se lo pasé a control a mi hija, que ya ha presentado ya la tesis doctoral en Neurociencias en Oxford, y le pasé este texto y me dijo, bien, esto lo puedes comentar porque esto es actual, el texto no es mío, es de Ortega. La estructura de cada especie puede imaginarse como un cedazo o retícula que deja pasar ciertos objetos y elimina los restantes. Esto es Kant, en el ser humano, pero no solo hay retícula en el ser humano, o sea, en la percepción, sino en cualquier especie. Esto, la tesis de Ortega es para cualquier ser vivo. Así, el aparato visual del hombre percibe solo los colores que se ordenan del rojo al violeta. No obstante, sabemos que existen más colores a ultranza del violeta, los cuales quedan detenidos por nuestra retina ciega para ellos. Es decir, que no hay visión sin ceguera. Esta es la tesis de Ortega. Igual que no hay música sin silencio ni canto sin silencio. Y esto es Ortega, en mi interpretación. Asimismo, de entre los innumerables sonidos seleccionan la audición humana los que median entre 20.000 y 40.000 vibraciones por segundo. Sin embargo, esta primera selección efectuada por los órganos sensoriales es solo la primaria y la más grosera. Tras ello, se halla la conciencia con todos sus mecanismos psíquicos, incluida la atención que viene ahora, ocupada en una más fina selección. Es decir, que la percepción, según Ortega, Ortega fue el creador de la psicología en España. Desde luego, el introductor de Freud y del psicoanálisis también, pero es el creador de la psicología porque Ortega estaba muy al día de lo que era la psicología alemana y francesa y la introdujo en la escuela de magisterio y esto está reconocido por los orteguianos. Ahora todos no quieren ni oír hablar de Ortega y la sede de su psicología, pero bueno, no pasa nada. Se han hecho conductistas, Ortega jamás fue conductista, siempre se opuso al conductismo. Tras ello está la conciencia con sus mecanismos psíquicos. La conciencia hace más fina selección. La percepción ya selecciona. La conciencia selecciona más. La memoria, la memoria selecciona, la gran selectora es la memoria. Precisamente por eso, si uno se ha llevado a la memoria un área es porque ya la componente emocional ha sido enorme. O sea, ha vivido, ha vivido, ha vivido con todo el cuerpo, como tú decías, Dodson ha vivido esa área. O sea, ha vivido escuchándola, estoy hablando del público. Bien, entonces, para reconocer, no, sigo, perdón, el hombre entero con todo su cuerpo y toda su alma viene a ser un órgano receptivo, viviente antena radiotelegráfica que recoge e intercepta los infinitos temblores de la realidad circunstante. Es muy bello esto, o sea, la realidad tiembla y emite millones de temblores. Y de esos, el gato, el perro, el tuticuanti y nosotros también recogemos algunos de esos temblores y algunos de esos temblores nos resuenan, nos resuenan y los hacemos nuestros. Solo aquellos sones y ruidos, ruidos también, hay ruidos que son insoportables y que uno reproduce pánico, rechazo. Hay ruidos, hay sonidos muy bellos, pero hay sonidos que son espantosos. Hay un bel canto, hay modos de cantar que hay que salir corriendo prácticamente si uno está escuchando ese modo de cantar. Entonces, la tesis de Ortega es, hay una sordera y una ceguera que no proviene de oídos y ojos, esta es la clave, o sea, no son los órganos fisiológicos los que generan la sordera y la ceguera, sino que se originan en nuestra intimidad psíquica y aniquilan innumerables objetos de nuestro contorno. Es decir, que el ser humano al percibir es terriblemente selectivo, no está jamás ante el mundo, no hay mundo, lo que hay es su mundo, su punto de vista, su punto de escucha. Y esto me sucede a mí y le sucede a cualquier animal, porque esto es común a los animales y a las plantas también. Eso no quiere decir, en cambio, ellas no tienen conciencia, o sea, no tienen, tienen una serie de filtros, pero la complejidad del aparato cognitivo humano desde el punto de vista de los filtros, bueno, y ya termina con un ejemplo que es casi de Leibniz, así los que habitan junto a una catarata no perciben su estruendo y en cambio, si por azar cesa este, oyen lo que menos podía pensarse, el silencio. Entonces, oír el silencio, porque hay un ruido monumental, tú hubieras hablado de una catarata, de repente, vamos, pongamos un salto de agua, de repente han cerrado la compuerta y deja ese estruendo terrible y, vamos, tienes una sensación tremenda, psíquica, un golpe psíquico. El medio, por tanto, no depende solo de nuestra estructura corporal, sino también de nuestra estructura psicológica. Esto es de inspiración claramente kantiana, en esta época Ortega es kantiano y esto es en el Quijote en la escuela, 1921. Este pasaje comenta Freud, por cierto. Bueno, yo tenía a continuación a Tomás Marco, pero lo voy a dejar porque no está aquí. Y termino ya muy brevemente con el tema que quería de verdad mencionar, porque no lo voy a tratar, es en las excursiones por el país del ente, hay una que yo voy a poner que se titula Máscaras y es un anexo a su idea del teatro. La idea del teatro él la escribe en Lisboa y da las conferencias en Lisboa y luego en Madrid también, pero él está escribiendo sobre eso y en ese momento está haciendo sus excursiones por el país del ente. Entonces, esta va a ser mi edición. Bueno, entonces, sobre el teatro, el teatro griego, afirmación taxativa de Ortega, perdón, Ortega en esa época en Lisboa no hacía más que leer antropólogos pero, vamos, ha leído a todos los antropólogos del mundo y están todos anotados, marcados, notas de trabajo, etcétera, etcétera. Este teatro griego y nótese bien, todos los teatros que la historia nos da a conocer se originaron en una ceremonia o rito religioso. Entonces, la tesis de Ortega es que el teatro surge no de la religión, del rito religioso que no es lo mismo. La religión griega en un sentido formal, dice luego, es una religión popular y distingue entre, no es teología, dice luego, sino mera y espontánea religión. Es muy bonita esta frase, solo estoy citando a Ortega, los dioses son primariamente dioses del Estado y de la colectividad y solo a través de esto son dioses para el individuo. O sea que el individuo tiene sus propias divinidades pero la colectividad o el Estado le impone los dioses en los cuales hay que crear. De aquí que en Grecia un movimiento místico solo adquiere carácter propiamente religioso cuando el Estado lo convierte en institución y así ha acontecido con el misticismo dionisíaco, con el orfismo y demás misterios. Bueno, con esto ya he llegado por final a lo que quería, es decir, a a a a dionisos, a a dios, a dios diérego por antonomasia. O sea, sobre esto pues voy a leer algunas cosas de no, perdón, esto lo tengo que leer. En ellas al consistir la religión sustancialmente en culto público la religión no es una fe ni es un dogma ni hay no hay un no hay unas sagradas escrituras en absoluto. O sea, no es un monoteísmo, faltaría más. Estamos hablando de politeísmo. Al consistir la religión sustancialmente en culto público le era con natural el ser fiesta, festival. Entonces la religión era una fiesta y bueno, pues esto esto se ha heredado en los países mediterráneos sin duda y también América Latina y entonces frente a otras formas de ver la religión pues el aspecto festivo de la religión no hay más que pasearse por Sevilla vamos a suponer en la Semana Santa para ver lo que es una fiesta o sea, una fiesta auténtica. Vale. El acto religioso fundamental no es la plegaria individual privada e íntima no es la oración sino la gran ceremonia colectiva de tono festival en que participan todos los miembros de la colectividad unos como ejecutores diputantes del rito danza, canto y profesión los demás como asistentes y espectadores. Esto es digamos el coro el coro griego el coro griego que no está en el teatro o sea, es el coro dionisíaco en el teatro hay otra modalidad de coro que ya ahí ya están los dioses los dioses del Estado o sea, está pues desde Zeus en China para las Atenea etcétera, etcétera pero la religión popular que es la que le interesa a Ortega y por ahí es por donde llega la irracionalidad coral porque esto acaba en una orgía el término orgía lo pone Ortega aparece en las ménades las ménades son bailarinas enloquecidas aparece los sátiros el coro de sátiros coro de sátiros o sea, estoy resumiendo digamos nace el teatro griego de las danzas y cantos corales y este es el origen del teatro según Ortega que se ejecutaban en el culto a Dionisos el dios de la naturaleza elemental o si se quiere de lo elemental en la naturaleza y especialmente del vino y ya con esto llegamos a la cuestión estoy hablando de vino no de manzanilla entonces únicamente cuando volvían las fiestas anuales de Dionisos podían satisfacer su pasión por la escena esto era un ritual un ritual anual pero la asistencia era masiva y la participación también en ocasión tal anticipo dice Ortega porque no me va a dar tiempo de llegar que en España ha quedado la tauromaquia es la fiesta de Dionisio lo que queda de la fiesta de Dionisio es la tauromaquia lo dice explícitamente en este texto de máscaras bien entendido que yo ahora pues ya por provocar un poco aquí de ronda esto ya solo sucede en Pamplona en Pamplona por San Fermín o sea digamos donde de verdad aparece Dionisos ya cada vez menos por cierto pero mientras que en Sevilla no en Madrid imposible porque en Madrid todo es reglamento y es el ministerio del interior quien ordenaba perdón ahora ha pasado cultura entonces claro o sea una fiesta dionisiaca reglamentada es que no puede ser no puede ser o sea Ortega está indignado con estas cosas entonces sigo únicamente cuando volvían las fiestas anuales de Dionisos podían satisfacer su pasión por la escena porque la gente quería ir al escenario el escenario no era un teatro no era había teatros pero no era un teatro el escenario era la calle cuál va a ser el escenario la calle para eso para eso está la ciudad para bailar por las calles cantar por las calles y cantar a coro en su caso en ocasión tal su vehemencia y entusiasmo crecían proporcionalmente ¿por qué? porque la gente iba bebiendo la ciudad entera se tomaba vacaciones y se entregaba al placer y al culto del dios vino o sea Dionisos es el dios vino así lo llama Ortega se abandonaban los negocios se cerraban los tribunales la prisión por deudas estaba prohibida durante los festivales hasta se libertaban de las cárceles los presos a fin de permitirles participar en la común festividad esto es una señora fiesta esto es una señora fiesta que ya no hay pero lo hubo y esto lo hubo en Grecia y bueno termino por último en fin dos minutitos la ejecución de las piezas de todo este gran festejo era precedida por el sacrificio el sacrificio de una víctima al dios del festival había un ritual sacrificial había un ritual sacrificial que podía ser un chivo o un toro y esto no lo voy a tratar en cualquier caso en este momento la poesía la música la danza y la pantomima dice Ortega la pantomima no es teatro todavía es digamos pues digamos pues lo que sucede que se yo pueden ser las fallas las fallas de Valencia perfectamente bien hay mil ejemplos es de todavía y no digamos la fiesta de los muertos en México la fiesta de los muertos es algo absolutamente memorable memorable dura tres días esa fiesta y aparecen los muertos y comen y cenan etcétera aparecen perdón acompañan acompañan entonces las bellas artes por lo tanto surgían así en Grecia y el pensador el filósofo dice el pensador no hallamos otro nombre menos indecoroso para designar su oficio de operación aparece como un prestigitador e ilusionista y dice señores ven ustedes estas cuatro cosas distintas y a una opuesta culto orgía diversión y arte pues yo en unos pases de mano voy a convertir en una sola y la misma las voy a convertir en un arte en un arte y en eso consiste la artesanía del pensador del filósofo son muy bellos todos estos textos de Ortega y voy a terminar únicamente con uno solo no son estados subjetivos aparecen los sueños también esto no lo voy a tratar en el país del ente los sueños forman parte del país del ente faltaría más o no soñamos no nos aparecen muertos o vivos en los sueños y cantan en los sueños ya lo creo que hay música o por lo menos en nuestras neuronas no hay sonido pero se percibe en cualquier caso como si hubiera música bien todo esto es un culto hay una embriaguez se transita a otro mundo ese tránsito es instantáneo y sin camino o sea no es no es que uno va siguiendo una ruta y va a la Meca no no ni tampoco a Jerusalén no no en un momento dado embriagado y bailando y de juerga entonces entonces de repente se ve transportado a otro mundo esto es la ontología de Ortega o sea eso lo llama transmundo y entonces y eso es en ese momento uno ha entrado en una modalidad del país del ente sin embargo la embriaguez por sí no incluye momento alguno que lleve o tenga que ver con lo religioso y que haga de ese otro mundo un mundo divinal o sea la embriaguez no te lleva a unas divinidades ni a dioses ni a una religión con dogmas ni con digamos es por lo tanto la vivencia de algo profundamente irracional pero sin embargo coral y esto es un poco por lo que me he animado al final a esto lo llama ni más ni menos esto es la fiesta dice esto es la teoría a que antes me he referido llama teoría a la contemplación de la fiesta y bueno es realmente muy notable y quiero terminar con lo para Víctor se va dedicado a Víctor esto digamos cuando habla de de los toros hay frases bellísimas dice toda fiesta es paganismo por supuesto la manía báquica el frenesío orgiástico nos hace ver otro mundo un mundo en que todo es positivo sabroso sonriente y a la vez terrible es decir la entrada en ese otro mundo la contemplación de Dionisos en su en su monstruosidad en su monstruosidad es terrible digamos el término exacto es sublime sublime o sea es de una grandiosidad enorme Dionisos es el dios del vino y no se trata del vino intramundano que viene desde fuera sino que el vino genera la embriaguez y la exaltación genera visión del futuro y sentimiento de felicidad y por eso es como si fuera divino y las menades las locas bailan desgreñadas la danza era indispensable en los ritos dionisíacos había música por supuesto y coros pero la danza el cuerpo es la gran fiesta del cuerpo y por ello también los celebrantes de su culto iban disfrazados de semichivos o sea se disfrazaban pues como sucede en el carnaval en el carnaval vasco o sea en Iture en Zubieta o sea es decir que se ponían no chivos en este caso sino bueno sí también chivos también chivos o sea entonces formando el tropel turbulente e insolente del coro satírico el coro de sátiros que se iba a conservar en la tragedia o sea este es el origen del teatro según Ortera esto es siglo VII en el momento en que ya los mitos de Homero han sido evaluados y entra Dionisos y arrasa lo ya viene Atenas siglo V Pericles en fin la filosofía etcétera etcétera pero este siglo VI culto festival y orgía están ya y perdón y iban también disfrazados disfrazados de bueyes y estos es muy divertido esta expresión son los bufones los llaman Ortega es decir los que bufan los que bufan entonces y quiero decir con eso que el bufido el bufido en una fiesta orgiástica de este calibre esto es el encierro de Pamplona ya el bufido el ruido de las pezuñas sobre la excitación los gritos etcétera pues eso es una fiesta orgiástica de gran envergadura y ahí pues no aparece Dionisos pero por un motivo muy sencillo porque está la televisión muchísimas gracias aplausos 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 Tengo una pregunta o una duda no sé, usted ha hablado del canto y la música y yo como de manera ontológica aunque no recuerdo ya lo que significa esa palabra, pero ¿el canto es canto si se canta mal? ¿Canto pero es? ¿Es canto si se canta mal? ¿Si suena mal? Por supuesto, gritar, gritar hay gente que grita muy bien la reina de la noche solo grita cuando usted ha mencionado los ensayos de la orquesta, la música, el coro todos con su papel todos estudiando, todo aprendido todo correcto ¿qué pasa si no les sale bien? ¿también es música? ¿qué pasa si la música, la obra que ensayan también y que les sale muy bien es muy mala? ¿también es música? No, no, vamos a ver la música es Orfeo Orfeo es una divinidad clásica Dionisos es otra cosa Dionisos no es música es una orgía no es lo mismo no es lo mismo Orfeo y el Orfeón pues es ya una música canónica con escenario en el teatro etcétera, etcétera y con instrumentos lo que cuenta Ortega es el origen de la música el origen de la música sí, perdón es que no me refería a Ortega los primeros minutos de su charla es cuando ha hablado usted el canto bien la música se ha referido usted como que tenía que sonar bien claro no me refiero a Ortega ese canto ese canto es bellísimo yo estoy hablando de los sublimes que no es lo mismo me ha encantado el ritmo que le has impuesto a tu intervención casi de frenesí digamos y con una un acelerato último que estaba contaminado por una experiencia cercana o por una identificación intelectual con todo lo que Ortega dice de la fiesta que por cierto si vas a ser editor de ese texto estás obligadísimo a hacer un contraste crítico con respecto a la gran filología clásica alemana de la segunda mitad del XIX que no sé si él la refiere tú dices que anota y anota y anota allí ha puesto ¿qué autor me dices? tantos no, no los conoce al detalle además pero en este caso crea como una teoría general de la fiesta de las vacantes de todo aquello que con respecto a la Lebenswell comienza él a representarse en el mundo clásico como algo nuevo pero si lo trata con los acentos retóricos que has contado o que tú leías al leer a Ortega me preocupa muchísimo porque ese énfasis es supletorio no aparece en el texto filológico de esa manera hay que darle un hay que sugerir si él lo escribe en un momento de forzado entusiasmo o está digamos a la límite está pensando que solo queda aquello no es dedicado el tema porque en ese momento cuando tú visitas una biblioteca alemana del XIX el científico por referencia es el filólogo y se ha dedicado totalmente a reconstruir poniendo nombres a todos los rituales antiguos y por primera vez se puede hablar con propiedad esfuerzo al que responde la comunidad científica fundamentalmente británica con muchísima Cambridge juega un papel de desafío a Berlín en cualquier caso pero un Ortega que sale con estos términos es tremendamente sorprendente y claro eso es plantear a los lectores de Ortega de este piadoso país pues una figura que va un poco casi contra lo que han sido sus equilibrios intelectuales que incluían sus silencios y sus exilios y allí yo me he quedado tú también ¿no? porque había una especie de frenesía acumulado tremendo una vez que tienes en manos una edición de un texto tan especial claro la responsabilidad tuya como editor supone un buceo alto en el que yo te podría ayudar un poquito si fuera necesario pues muchísimas gracias Paco porque efectivamente vamos a ver te cuento una anécdota yo colaboro con quien conoce bien a Ortega no soy yo es Marcos Alonso un chico joven doctor por la Complutense profesor ahora ya en la Complutense también y yo colaboro mucho con él hemos publicado él y un artículo Ortega en sí mismado y ahí hemos enunciado nuestro proyecto nuestro proyecto de sacar a otro Ortega que es el Ortega con sus textos publicados pero junto con las notas de trabajo en donde Ortega se expresaba con toda libertad en cambio como se censuraba él para publicar eso se detecta en las notas de trabajo entonces claro yo soy una persona ya un veterano Paco como bien sabes y entonces a este chico que leía no yo quiero editar el libro contigo y yo le dije no no lo vas a editar conmigo porque para ti supone riesgo entonces para mí no es decir yo estoy seguro de que los círculos orteguianos estas dos ediciones las van a recibir va de retro o sea caso de que me autoricen a sacarlas o sea que en este momento está la pelota en el alero entonces ya veremos lo que sucede en cualquier caso este es otro Ortega es otro Ortega y yo efectivamente le he puesto mucho énfasis pero te insisto vamos va a haber una excursión heideggeriana que esa esa va a ser dinamita para los pollos o sea que he dicho de manera muy coloquial o sea que y una en fin varias excursiones una aristotélica por supuesto está en contra del término ontología no no digamos el libro este de las excursiones por el país del ente digamos va a ser mi ruina pero bueno no pasa nada por eso muchas gracias Javier es verdad el ímpetu íbamos acelerados casi en una fiesta al macho cabrío de la fiesta dionisíaca la maldita manzanilla de ayer la maldita manzanilla de ayer te quería preguntar comentar una cosa que siempre discutimos cada año aquí en Madrid o donde sea siempre se ha hablado has hablado del grito Tomás iba a hablar del grito el grito como si fuera una entidad per se y que pasa con el gemido que pasa con el susurro el ser humano no es un ser que solamente grita sino la potencialidad de la voz humana que respira como muy bien has dicho se ha desarrollado a través de muchas facetas el grito quizás es una más hay una que quizás conozcas en el judaísmo que es el grito silencioso que hablábamos el otro día en el judaísmo se habla de un grito enorme enorme en la lectura de la Torah en el ámbito de la sinagoga pero es un grito enorme sordo que no se oye solo se transmite en forma de energía es una energía mística de la que habla también Sholem ahí tenemos el silencio y tenemos el grito el grito no solamente es una expresión por eso estás hablando todo el tiempo también del silencio de la ceguera pero en este caso en el judaísmo lo tenemos ayer cité a las sirenas yo recuerdo que las sirenas en las primeras fuentes mitológicas hacían un ruido atronador brutal prelingüístico monstruoso pero conforme vamos leyendo las siguientes fuentes en la mitología resulta que de dos sirenas pasaron a tres después a cuatro después a cinco y poco a poco ese grito ese ruido brutal comienza a domesticarse a culturizarse y al final en el desarrollo de esta mitología vemos que las últimas fuentes se iguala el canto de las sirenas algo totalmente opuesto al canto peligroso del ruido pasa a ser la música las sirenas usan la música para pero que no era así quiero decir que vemos como ha evolucionado totalmente la idea del ruido y el grito y como esto en la propia mitología ha cambiado radicalmente el concepto del ruido de lo prelingüístico la otra cosa que te comento que has aseverado también es que la necesidad del ensayo para cantar yo te lo discutiría muchísimo ayer no puse ejemplos de los niños o agogos con cuatro o cinco años cantando ellos no conocen lo del ensayo es una cosa que ya tienen metido en la cabeza y es que ellos respiran y cantan de la misma manera que cantan y respiran no tienen que ensayar eso es una cosa absolutamente occidental por la tecné que se ha desarrollado para cantar algo que parece que es muy complejo en muchísimas tradiciones no existe en absoluto la idea del estudio o de trabajar sino que es la imitación del maestro en el mundo islámico por ejemplo como dije y sobre todo en estos mundos africanos la tradición oral ellos respiran y cantan pero no tienen que ensayar para respirar la otra cosa que te quería comentar era sobre la atención que también la he sacado varias veces yo me pregunto ¿es necesaria la atención para la música? te pongo otro ejemplo que no es centro europeo o sea no es europeo occidental en muchas formas musicales de cantar juntos por ejemplo los rituales de la Sama en el sufismo la idea precisamente es la contraria a través del canto común llegar a perder la propia percepción de sí mismo la pérdida del estado de consciencia es la finalidad de la Sama cantando el nombre de Allah a través de inspiraciones e inspiraciones sin notas es decir no solamente se canta con notas y la pérdida de conciencia y la no atención es la finalidad de muchísimas prácticas que son también místicas pero que no dejan ser la idea de cantar juntos sobre esto de cantar juntos y no cantar juntos hay muchas tradiciones en las que si se cantara juntos sería horroroso ¿vale? o sea que el concepto de cantar juntos sí quizás para un orfeón pero que ocurriría si todas las prácticas de heterofonía que se hacen en muchísimas tradiciones la idea precisamente es crear ese marco casi de desafinación de muchas fórmulas superpuestas pero no deben ir juntos como la forma de afinar que decías de la orquesta es decir si esas tradiciones de cantar no juntos sistemas de heterofonías improvisación ornamentación si cantaran juntos eso sería el caos ¿vale? y la última cosita ya termino es en relación a bueno eso era todo simplemente que a veces echando un vistazo a lo que están haciendo en otras culturas descubrimos que nuestra visión de lo que es cantar resulta que es solamente una mera forma que se ha desarrollado durante el tiempo pero que ni siquiera nuestra cultura era igual porque por ejemplo en el mundo medieval la escola es decir el coro no cantaba polifonía sino que cantaban todos lo mismo la monofonía y en cambio los solistas en vez de cantar cada uno individualmente como percibimos hoy que debe ser eran los que hacían la polifonía y la maravilla de esa polifonía de la música del siglo XIII-XIV es que cada una de las voces se puede reconocer cada una es individual pero cantan juntas y cada una puede variar ornamentar y cambiar el modo de canto el resultado final es mucho más caótico y de una riqueza inmensa solamente quería decirte que cantar juntos se puede cantar de muchas maneras y no siempre juntos gracias con las respuestas a esto vamos a hacer un tras las respuestas de Javier hacemos una pausa de 10 minutos y pasamos a la pregunta si yo en el grito en el grito en el grito el susurro el gemido lo anoté cuando tú hablaste de esto y te iba a proponer las plañideras las plañideras es un coro canónico y expertas iba a proponer incluso si llorar es cantar llorar es cantar o sea si uno puede llorar cantando y por lo tanto acepto plenamente esto y lo del grito judaico me parece extraordinario la Torah vamos a ver pero entonces si es energía efectivamente pero entonces imagínate lo terrible que es guardar silencio antes del grito a mi me interesa el silencio previo al momento del grito eso es impresionante esa energía es puramente mental y eso vamos completamente de acuerdo y te agradezco mucho y bueno te agradezco mucho por supuesto todo lo que me has ilustrado sobre diferentes modalidades por alargarme del caos porque al fin y al cabo tu intervención ha ido en esa dirección vale está bien o sea es decir la irracionalidad es un valor y tiene grados reconozco que la irracionalidad tal y como se hace en Dionisos es una irracionalidad que otras culturas han mejorado o sea han logrado digamos desafinamientos y formas caóticas de mucha mayor envergadura que la propia fiesta dionisíaco y la orgía dionisíaca y yo eso no lo conozco pero lo acepto lo acepto plenamente la atención la atención es un gran tema o sea no sé yo si a mi vamos a ver entiendo bien en fin es el sabio zen o sea es decir es llegar al olvido y al silencio pero pero empezando con un ejercicio de atención y entonces uno va bajando el grado de atención y es un ejercicio de cómo llegar de la atención al silencio o al olvido y por lo tanto yo diría que es un ejercicio de alguna manera musical el término de música no es adecuado en este caso muchas gracias por tu intervención que me tuvieron muchas ideas sí bueno pues entonces para ser exacto señor la caída donde ojalá ustedes son a dos que quiten a las dos y media en tu momento gracias 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 Gracias.